que bueno que están con nosotros a través de este enlace de expresiones noticias estamos sobre la calle guayacán 1 de la colonia patria nueva estamos en este lugar debido a que fue ya localizado el segundo cuerpo el cuerpo de ciro de 48 años de edad el cual fue arrastrado si recuerdas por una alcantarilla el viernes pasado en la parte de trasera de la central de abastos buenas tardes ya los familiares están arribando a este lugar debido a que ya fue confirmado la presencia de los restos de la persona te repetimos estamos sobre la calle guayacán 1 ya los elementos policíacos están en este lugar además de el personal de protección civil municipal los cuales se van a encargar de traer a la superficie a esta persona pues Gracias por ver el video 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 Nos dicen por ahí Habla Juegos Migue Llevamos 7 minutos Hay que levarse los oídos amigos La persona ya fue Identificada ya los Familiares ya están Por arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta este punto Hasta este punto es en el que se han sacado Algunos de los cuerpos localizados No es la primera vez que pasa este tipo de situación En este lugar No podemos entrar No podemos entrar Estamos en Una azotea en este momento Saludos a los de Terán Ya se están realizando Ya se están realizando las maniobras de rescate Para traer el cuerpo De el acaecido Hasta este lugar Repetimos ya los familiares Se encuentran en este punto Para pues Por fin Ver el cuerpo De su ser querido En este lugar Tenemos cobertura Ya en 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 bastantes lugares Del estado Así que No se sorprendan Si tenemos Transmisiones en Mapastepec Y en la zona De costa De Chiapas Vamos a suspender Unos minutos Este Esta transmisión Para continuar Nuestro trabajo En un momento Regresamos Y así que No te despegues De Nuestra transmisión